Son numerosas las ocasiones en las que hemos propuesto la misma estrategia en la aseguradora. El título se está desplazando dentro de un amplio lateral desde hace 13 meses y en los últimos tiempos hemos comentado que la estrategia era sencilla, la de abrir largos a los niveles de precios más cercanos posibles a la base del movimiento lateral en los 2,5 euros con un stop loss en precios de cierres semanales por debajo y objetivo de subida en la resistencia que presenta los 2,85 euros. Y lo cierto es que todo es igual, la estrategia es la misma, de lo que se deduce que si en el futuro el título fuera capaz de saltar por encima de los 2,85 euros en precios de cierre tendremos una fortísima señal de fortaleza en la aseguradora ante la sala de un rápido movimiento hacia los máximos históricos en los 3,08 euros.